Me estoy enamorando Me estoy enamorando Qué lindo que fue tenerte de nuevo otra vez Y aunque digan que soy un bandido Bandido, bandido, bandido atrevido Y aunque digan que soy un bandido Bandido, bandido, te quiero mujer Estoy enamorando, enamorando de ti Estoy ilusionado, ilusionado con tu amor Ilusionado con tu amor Y aunque digan que soy un bandido Bandido, bandido, bandido atrevido Y aunque digan que soy un bandido Bandido, bandido, te quiero mujer Me estoy enamorando, enamorando de ti Enamorando de ti Estoy ilusionado, ilusionado con tu amor Ilusionado con tu amor Ilusionado con tu amor Bandido, bandido, bandido atrevido Estoy enamorando, enamorando de ti Estoy ilusionado, ilusionado con tu amor Estoy enamorando, enamorando de ti Estoy enamorando, enamorando de ti Estoy ilusionado, ilusionado con tu amor Ilusionado con tu amor Ilusionado con tu amor